muy bien yo soy safe como siempre chicos como están y aquí tenemos el top 1 chicos quien es el doctor chicos para mí el top 1 es el doctor vean esto ustedes lo van a usar con esta llavecita esta es todas las identidades para quien quiera una dica y se preguntarán pero yo no uso la llave porque la llave vamos a ver si revivo alguno ustedes se van a dar cuenta porque yo consigo usar el doctor con la llave chicos porque yo les digo que el doctor es el top y uno de los tripulantes porque el doctor él revive una persona que ya está muerta y que la persona tiene 100% certeza de quién lo mató que es lo que tienes que hacer con el doctor quédate lejos de todo el mundo no te acerques a mucha gente observa bien averigua bien vete en grupos menos por aquí estos trancaron eso quiere decir que rosa y rojo soy impostores mató déjame decir lo puedo llevar aquí ahora sí vamos a llevárnoslo el rosa estaba por ahí porque reportan chicos no reporta el café pero ya tenemos uno que es el rojo chicos a ver quién es café ahora vamos por rojo no tenemos por rojo votemos por rojo votemos por rojo no lo mató y el morado estaba y no están de pan a ambos votemos por rojo y morado en morado también ya sabemos quiénes son dos en güey bueno exactamente yo llegué al reactor y no había nadie estaba solo rojo para hoy esperando el tipo puta ese y puso como el obstáculo ese amarillo el con amarillo y y empezó a darme vuelta me imagino se le no se le había cargado la la habilidad por eso fue que no me mató cuando antes que usted llegara lo que puso esa cochinada que está ahí para que no pasen los que estaban ahí tenemos a nadie saben quién es ¿Café? Bueno, no sé, yo soy este, no lo voy a decir, no es un error, es muy importante ¿Quién es doctor? Para que vaya conmigo, ¿Quién es doctor? ¿Quién es doctor? Avisen por hecho, ¿Quién es doctor? Hay que ser maestro del tiempo, bueno chicos, dupla dinámica aquí, maestro del tiempo doctor, ya van a ver cómo se juega, si es que lo conseguimos Normalmente dejar un like, déjame marcar a este como el Grinch Bueno chicos, vean, el doctor soy yo, ya yo llevaba el cuerpo, no lo hubiese reportado café mismo que hacías el Grinch, ¿Por qué? Mano, porque por lo menos íbamos a recuperar un tripulante, ojalá que no haya sido tripulante ahora, que haya sido el glotón alguna vaina de esa Porque así nosotros tenemos más chances, porque hay noticias y de paso el glotón, mano, no nada más tenemos los dos impostores Tienen que jugar a, tú sabes, jugar a la pila, no reporten, yo tengo, yo soy el doctor, yo puedo revivir a uno y ya salvamos la patria, mano Voten al rojo, que el rojo fue quemador Bueno chicos, ya, vamos juntos, yo soy maestro del tiempo, vamos juntos, Naranja Bueno, habla Ya, me pones un like Dale, dale, dale Me pones un like Pero mi habilidad tiene que cargar, ojo, mi habilidad tiene que cargar Yo sé, igual tienes que darte cuenta de una vaina, cuando se te like el juego es porque mataron Ahí ya devuelves el cuerpo, devuelves el tiempo de una vez Dando dicas para los muchachos aquí chicos Bueno, sacando a uno por aquí, el rojo hizo una loquera, intentó ganar y la hizo bien La hizo bien, solamente que el azul consiguió reparar antes de él hacer algo Pero la hizo bien Déjenme, me voy con el maestro del tiempo aquí chicos Porque yo les digo que el doctor es el mejor Cuando matan, el doctor se le activa la flecha que te dice el local donde estaban las personas ¿Qué es lo que pasa con eso chicos? ¿Cómo tú tienes la localización? Si, en un ejemplo aquí Si hay un chantajista, ustedes se van a ir a donde está la localización Pero no van a llegar Se van a hacer los locos como que van a pasar a hacer una misión Y lo van a ver de repente Ahí después se van a quedar como si estuvieran esperando al médico No se llevan el cuerpo, no hacen nada Simplemente agarran y se van, ok Después los van a culpar Porque, opa, el morado si dijo que era Bueno, yo lo voy a revivir, la amarilla del maestro del tiempo Vean lo que va a pasar aquí Posiblemente van a ser a las puertas Vean Yo la voy a abrir y ya Reviví mi cuerpo No hay nada que hacer Amarillo ya lo hizo Ya terminó Eso es lo que se hace con este doctor chicos ¿Qué fue? Me rica que Me mató morado Pero Se lo mandaron No sé Escúchame, escúchame Los fantasmitas estaban aquí diciendo Vamos morado, vamos, corre Ya llegas O no sé si capullaban a naranja Pero ya Mi habilidad ya cargó Me mató morado Es decir que no me equivoco Pero ya murió morado No sé qué pasó ahí Ya Mi habilidad ya cargó Me hizo con un emotivo de naranja Para que Para revivir Tú sabes Ay morado Morado es loco Yo tengo la llavecita para abrir la puerta Puedes cerrarme toda la puerta que tú quieras Que te la abro el momento Mano ¿Quién fue el que se quedó con Con el morado ahí? Hubo uno que se quedó con el morado Y no me di cuenta Por estar corriendo Uno que el que lo mató Se quedó con él No se quedó con el morado de naranja No se quedó con el morado de naranja Y dice Mira yo pasé Yo vi a fulano En el cuerpo Pero me pensé Que estaba esperando Posiblemente sea el chantajista Que estaba ahí O fulano lo mató Posiblemente No sé Cuando yo llegué El fulano Estaba matando a fulano Algo así Hablen bien Otra cosa que les voy a decir Del doctor Es lo siguiente No entiendo nada Lo que es Aparte de eso Del doctor El morado El doctor va a revivir Una persona Como les estoy diciendo Y ustedes van a recuperar Un tripulante Y votar a una persona Seguro De que de seguro Mató Una persona que de seguro Mató O van a estar O van a estar recuperando Un Sherick Que posiblemente Sherick se murió El doctor puede ser Esta dupla Aquí con el maestro Del tiempo Y dejar like Y con el maestro Del tiempo En el caso Que haya un maestro Del tiempo También O sea El doctor Es uno de los mejores roles Que es lo que yo les digo A ustedes Anden lejos Nunca dejen Que nadie se les acerque Que nadie se les acerque Y cuando ustedes vean Su broma Ustedes agarran Dan la vuelta Verifican Se recuerden Donde fue que vieron El cuerpo Van Buscan el cuerpo Dejan Abren sus puertas Y pueden abrirlas Si no Bueno Ustedes tienen que jugarla Vivo ahí Estrategias Hay De más Son infinitas Pero Tienen que jugarla Vivo chicos Ahora aquí El problema Que yo voy a tener En este momento Va a ser con quien Va a ser con el glotón Que el glotón No avisa Que el se comió El cuerpo Pero Eso no quiere decir Que no podremos ganar Nosotros vamos a estar aquí Haciendo las cosas Poco a poco Mientras que yo Anda acompañado Por lo menos Aquí somos dos El glotón Difícilmente nos va a comer A los dos Yo voy a estar con él Vamos a ir haciendo Las misiones Y vamos a esperar A ver donde está el glotón Tiene que haber Un emoji Hacer una cosa Pero ya está un verde Por aquí viene el rosa Siempre que andamos así En grupo No hay problema Con el glotón No Ahora si vienen dos Y notitas Ya es diferente Chicos No voy a abrir todavía Porque la puedo necesitar Para abrir la parte médica O para abrir La parte del botón Ok Ahí es que van a usar Las llaves ustedes Aquí viene el turquesa O el turquesa Haciendo emoji No sé si se dieron cuenta El turquesa está haciendo emoji Aquí apareció el verde Aquí justamente Lo que les estoy diciendo Vienen Abre su puerta nuevamente Apretamos el botón Y chabolín con el turquesa Eso es lo que vamos a hacer aquí Y ahí turquesita Dime ahí Échame tu cuento Porque andabas haciendo emotes Mano Yo tuve que jalar el botón Porque yo vi que Estaban desapareciendo Y el que pasó por el lado Fue el turquesa haciendo emotes El verde no sé qué sea Posiblemente sea emotista Pero el turquesa es el glotón ¿Qué fue naranja? ¿Te esbirriaron? ¿Qué pasó? El amarillo seguro Ya perdimos ya los tripulantes Ya me parece muy raro Tu respuesta Muy raro me parece Ya pero ojalá no te hayan esbirriado Yo soy el otro doctor Bueno No sé el tiempo Ya lo dije en un comienzo De hecho Apenas me creé la habilidad Lo voy a usar Para que Para que les confirme Que así soy Porque están No usando habilidad ¿Qué pasa para que naranja Tenga más confianza en mí? Naranja Dime que no te hagan emotizado Naranja Yo creí en ti Yo creo en ti Espero que no Y si Y si es que te hagan emotizado Espero que pierda Pero que pierda Por buena gente Ya no sé Es que pierda No me parece que queda ¿Vos estás por turquesa? Dices ¿no? Y vos estás por turquesa Pero espero que no sea así ¿Vos estás por turquesa? De amarillo Si no es Si no es Queda el glotón Y va a ser verde Pero yo fui el turquesa Tiene una capita Y no tiene capita Si era él Si era si era Manos Lo vi de vaina Anja Si pep Parecía ¿no? Que la maría Era el de iron Tenían como Estaban como sospechosos Maestro del tiempo Y doctor papi Normal que buen junto No, vengan a la cámara No, lo digo Lo digo por su manera De expresarse Por su Por la ironía Al hablar Al final Al final Al final fue ironico Demasi Hola ZAP ZAP Y ahí mano ¡Gracias!